Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un video más. Gracias por todo el apoyo. El día de hoy no les había comentado, les tengo una noticia. Quiero darles una noticia. No les había dicho nada en ninguno de mis otros videos anteriores porque no estaba segura de lo que iba a hacer, de lo que iba a pasar. Pero antes de darles la noticia, quiero darles la bienvenida a este video. Yo, perdón, me acabo de comer, me acabo de comer una pizza. Hoy es sábado. Es sábado ya. Andamos en el trabajo. Y no les había comentado nada en estos videos anteriores de qué iba a pasar conmigo, qué iba a hacer, si me iba a quedar con Abby, me iba a mudar. Pues, les tengo una sorpresa. Ya renté mi apartamento. Ya tengo mis llaves aquí. Ahorita vino la señora que me rentó el apartamento. Vino aquí al lugar de trabajo a traerme mis llaves. Gracias a Dios ya pudimos rentar un apartamento para mí, para mi hijo. Es un apartamento pequeño, no es un apartamento grande. Pero vamos a estar cómodos. Vamos a estar, pues, ahora sí solos. Y no quiere decir que estoy incómoda con Abby, porque Abby ha sido muy buena persona conmigo. Alguien me comentó que si Abby no nos ofrecía comida. Sí nos ofrece comida. Lo que pasa es que la diferencia es que yo luego llego de trabajar a las 8 de la noche, 8 y media, 7 y media, y Abby, pues, para esas horas ya ya ha comido. Entonces, yo me siento muy contenta con Abby. Nosotros nos llevamos súper bien. Abby es una muchacha muy amable. Tenemos muy bonita comunicación. Conversamos mucho. Platicamos hasta las 11 de la noche. Nos llevamos muy bien. De hecho, ayer, cuando hablé ya con la señora del apartamento, me sentí bien estresada, me sentí bien desesperada. Y así como, ¿qué voy a hacer yo sola en el apartamento con Emilio? Ya no tengo su duda. ¿Qué voy a hacer? Y me agarraron los nervios un rato. Pero luego me relajé. Y estoy tratando todo lo posible por tranquilizarme. Porque ya no quiero hablar de nervios. No quiero hablar de depresión. No quiero hablar de nada de eso. Quiero hablar de cosas positivas. Como se los he dicho, se los decía al principio de mi canal. Cuando comencé con mi canal. Y ya ustedes saben que yo jamás me había quejado. Yo no me estoy quejando. Simplemente, pues ustedes saben lo sucedido. Lo que me pasó y pues no fue nada fácil. Y no va a ser fácil. Pero ya quiero tratar de dejar eso atrás. Aunque va a ser imposible. Porque pues siempre vienen recuerdos. O quieres agarrar algo y sabes que no. O sea, quieres agarrar algo y tú creías que lo tenías. Y cuando vas, no está. Entonces siempre me voy a acordar de eso. Pero ya no voy a tocar el tema. Entonces de hoy en adelante les digo que quiero que todo sea diferente. Quiero que todo cambie. Quiero estar siempre positiva. Quiero siempre levantarles el ánimo a todas ustedes. Porque yo sé que yo no soy la única que estoy pasando por cosas. Por problemas. Ni por... No son problemas. Porque yo, gracias a Dios, no tengo problemas. Pero, o sea, por estos apuros en los que sí de verdad pensé en un momento que no iba a salir de ellos. Pero miren, gracias a Dios estamos bien. Trabajando fuerte. Y una de las cosas más importantes de todo, de todo, de todo. Saben que es que a mí me gusta trabajar. Me ha gustado ser independiente. Yo estoy trabajando desde que tenía 14 años. Entonces siempre me ha gustado tener lo mío. Nunca me ha gustado vivir de lo ajeno. Nunca me ha gustado vivir a las costillas de las demás personas. ¿Sí me entienden? Entonces yo siempre me siento muy contenta. Me siento muy... O sea, orgullosa de mí misma. ¿Saben por qué? Porque mucha gente se menosprecia a sí misma. Hay muchas mujeres que... Ay, porque me casé y ya mi marido me tiene que mantener. O... Yo no digo que se atienen. Simplemente que en veces se cortan como los pies, como las manos. Porque en veces los maridos les dicen... No, que ya no trabajes. O esto, lo otro. ¿Quieres algo? Pues trabaja, que te cueste. Entonces yo no soy así. Y yo quiero que ustedes... Que todas ustedes... Este... Pues... No tengan miedo y que se animen. Que todos podemos. Todas y todos podemos. Yo la verdad siempre les dije en mis videos. Yo quiero pasarles... Quiero ser positiva. Quiero transmitirles esa... Eh... Como les dije, era esa energía. Porque de verdad... Eso sí, yo también estoy muy agradecida con Dios. Porque yo tengo mucha, mucha energía. Espero que esa energía jamás se me termine. Yo sé que va a llegar el día en que se me va a acabar. Pero mientras yo pueda... Yo voy a seguir con mis pilas 100% cargadas. Hace poquito, pues ustedes vieron... Me debilité. Me sentía mal y todo. Pero no era para menos. Pero... Así les digo. Yo siempre me ha gustado... No me gusta quedarme en un solo lugar. Yo siempre me ha gustado. Y yo se los digo así a mis hermanas. A la gente que me conoce. Hay mucha gente que me conoce. Yo... Les voy a platicar un poquito. A mí me conoce muchísima gente. De muchísimos... Estados de México. De Guatemala. De Honduras. De El Salvador. De todos lados. Porque yo antes trabajaba en una tienda mexicana. Y pues ahí me conocía mucha gente. Y hay gente que me conoce. Ya por 20 años. 14 que 15. Y siempre me han dicho cuando me miran. Uy Magali. Desde que me acuerdo. Bien chiquilla. Y tú trabajando. Y esto... Yo sí. Siempre, siempre me ha gustado el trabajo. Y siempre tengo mucha energía. La verdad siempre estoy activa. Aquí en el trabajo siempre ando movida. Hay veces que siento como que... Ay, voy a... Quiero agarrarme un cinquito. En veces hasta viendo el teléfono. Cuando ando cortando. Digo, ay, voy a chequear el teléfono. Y digo, ay, no, no. Mejor lo apago. Y sigo trabajando. Entonces... Sí. Ya de hoy en adelante. No haberá más. Ya no voy a pensar en lo pasado. No voy a hablar de lo pasado. De aquí para adelante. Todo tiene que ser diferente. Todo tiene que ser positivo. Y pues a darle con todo. Porque pues ustedes saben que ahora yo tengo una meta más. Aparte de la de mi marido. De que mi marido pueda viajar para Estados Unidos. Yo tengo otra meta. Yo quiero hacer algo en la casa. ¿Tiene los audífonos, ¿puedes? Sí. ¿Qué tú te los puedes? Este... Quiero hacer algo más. Entonces yo tengo que tener... Yo quiero... Necesito que estar bien. Bien, bien al cien. Porque yo necesito hacer algo. O sea, yo ya me puse otra meta más. Yo sé que la voy a cumplir. Y es respecto a lo que me pasó. Entonces les digo. Necesito que estar bien pilas. Y pues con toda la actitud. Con toda la actitud. Y con todo el ánimo arriba. Más que nada. Y pues sí les digo. Así que mujeres. Hombres y de todo. Ya yo sé que a mí me mira mucha gente. Hombres y mujeres. Este... Pues ánimo. Gracias por todo el apoyo. Gracias por siempre dejarme sus hermosas palabras. Sus hermosos comentarios. Gracias a todas las personas que nos tuvieron en sus oraciones. Y pues les digo. Vamos a darle con todo. Me siento muy bien. Ahora que ya tengo las llaves del apartamento. Me siento mucho mejor. El día de ayer tenía como miedo. Porque le decía yo a Emilio. Ay hijo. ¿Qué vamos a hacer yo y tú solos en el apartamento? Y me dice. Ay ama. Cuando salgamos de trabajar. Te vas con Abby. Y yo. Ay sí. ¿A poco crees que Abby va a estar ahí para recibirme todos los días? Pero no. Ahora. Les cuento que ya quiero estar en el apartamento. Creo que tengo con... Este... ¿No tengo comida? No. 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 Este... Ya ayer por la tarde hablé al servicio de la luz. Ya tengo luz. Y el gas van a ir a conectármelo el lunes. Primeramente Dios. Entonces todavía no me puedo mudar hoy ni mañana. Pero hoy voy a ir a limpiarlo. A desinfectar el baño. La cocina. A trapear. A barrer. A hacer todo lo que se tiene que hacer. A poner unas velitas de olor y todo. Y pues estoy bien contenta. Ya quiero que se termine el día de trabajo. Para poderme ir a la casa. Y ir a... Pues sí. Ir al apartamento. Entonces pues... Sí. Tengo mis llaves. Ya tenemos apartamento. Por aquí está mi hijo. Ay. Ay. Perdón que las moví. Ahí está mi hijo. Hola. ¿Cómo están toda la gente? Pues ella como les dijo mi mamá ya. Gracias a Dios ya. Tenemos el departamento. Sí. Ya tenemos el departamento. Ajá. Aquí tenemos ya las llaves de nuestro carro. Y de nuestro apartamento. Así que estamos... Pues contentos. Demasiado contentos. Y estamos muy bien. Muy agradecidos con Dios más que nada. Por todo. Todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias. Sí. 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 Emilio se está durmiendo. Así que lo voy a dejar que se eche una siestita. No. Pues sí. Ya me voy a despedir. Este. No les he contestado sus comentarios. Porque no... Porque he llegado tarde de trabajar. Y he estado así como chequeando teléfono. Que sí viendo apartamentos. Que sí hablando con Julana. Que sí llamando a números diferentes. Entonces. Este. Primero Dios. Muy pronto. Les voy a estar grabando en mi nuevo apartamento. Es un apartamento súper súper chiquito. Pero yo sé que vamos a estar muy bien. Porque solamente es mi hijo y yo. Vamos a estar muy cómodos. Vamos a estar bien. Entonces. Pues nada. A seguirle echando ganas. A seguir luchando por lo que queremos. A sacar nuestra familia adelante. Y pues. Ánimo para todos. Y nos vemos más tarde. O nos vemos mañana. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si la vente sería río. Vamos a ver si la vente sería río. Vamos a ver si la vente sería río. Vamos a la oficina, son las 8 de la noche ya y vamos aquí por la 39A y esta carretera es la que, la 81 creo. Creo que es la 81 y hasta nos va a agarrar la noche, vamos a llegar ya de noche a viajar. Hoy sábado pensábamos que íbamos a salir temprano de trabajar y no, salimos tarde. Y pues sí, aquí, aquí vamos. Voy cansada porque tiramos mosh, me duele la rabadilla. Aquí vamos a entrar a la ciudad de Hartford. Por allá está el Delta y este es el puente, miren allá está el río. Es bien bonita la ciudad. Aquí donde nosotros vivimos no sé si han escuchado la... Que la gente dice que de aquí salió, ¿quién? ¿Drácula? Porque así dicen que este es el pueblo de Drácula. Al día siguiente. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos y todos? ¿Ya se despertaron? Yo ya me desperté apenas hace ratito, como a las 9 creo, 9. Sí, como a las 9 me levanté a cepillarme y me acosté otra vez porque Emilio estaba durmiendo. Y dije, ay, me voy a acostar otro rato. Y ya me levanté, me lavé la boca, me lavé las manos. Y vine, y mire que Emilio todavía estaba durmiendo. Y dije, ay, me voy a acostar otro rato porque vamos a salir. Pero quería subirles el video antes de irme. No sé si lo alcancé a hacer porque si me pongo a subir el video se me va a hacer tarde. Pero quería terminar este video porque ya hace rato que no lo subo y ahorita quiero seguir grabando. Nada más que anoche me puse a responder los comentarios del último video y tengo unos saluditos. Y pues hoy las saludo desde la cama. Vieran que a gusto estoy porque me levanto todos los días bien pronto. Me levanto bien pronto y hoy me quedé dormida hasta tarde. Entonces, le mando, le voy a mandar saludos. Déjenme pongo el teléfono acá para que no. Porque así, pongo la cámara así. Saludos para... Para Alicia Manso de parte de su hermana Graciela Manso. Un fuerte abrazo y gracias por apoyarme. También quiero felicitar y saludar a Ofelia López que el 30 de abril cumplió 10 años. Dice, 10 años de feliz matrimonio. De verdad, muchísimas felicidades. Que Dios les mantenga siempre ese matrimonio unido. Les deseo lo mejor del mundo. Reciban mil de bendiciones. Y pues que sigan cumpliendo muchos, muchos años más de felices, de felices casados. Porque ella dice de feliz, felizmente casados. Así que muchísimas gracias por apoyarme. Que Dios les mantenga siempre su matrimonio unido. También saludos de parte de Teresa Cineros para su sobrina Leilani Almos. Que el 30 de abril está cumpliendo sus 18 años. Y ella radica en California. Así que Leilani, saludos de parte de tu tía Teresa Cineros. Y de parte mía, te deseo lo mejor del mundo. Espero y te la hayas pasado súper bien el viernes. Que cumplan muchos años más. Que Dios te colme de bendiciones. Un fuerte abrazo. También saludos para... Marta Camarena de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Un fuerte abrazo, amiga. Gracias por apoyarme. También saludos de parte de Elizabeth Cervantes para su niña que el 30 cumplió 9 añitos. Un fuerte abrazo, mi niña. No me dejó tu mami el nombre, pero que Dios te colme de bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Y gracias Elizabeth por apoyarme. También saludos para Blanca Lilia del Armadillo. De parte de Karina Torres. Un fuerte abrazo. Saludos para toda la gente del Armadillo. También dice... Saludos para Chayito y para sus tres niños. Brian, Carlos y Alfredo. Un fuerte abrazo, mi niño. Gracias por siempre estarme viendo. También saludos para Guadalupe Pérez. Y saludos ahí para toda la gente que me apoya. Gracias por apoyarme. Gracias por estar viendo mis videos. Y bueno, como les dije en este video, pues estoy muy contenta. Muy, muy, muy contenta. Porque gracias a Dios ya nos vamos a mudar. Tenemos ya nuestro apartamento. Les digo, es un apartamento bien pequeño. Pero yo sé que vamos a estar bien a gusto, bien cómodos. Y pues aquí también estamos bien. Nada más que el año pasado vivimos con Abby. Y Abby tenía una casa más grande. Y ahora pues es un apartamento. Pero yo estoy muy agradecida con ella. Porque gracias a Dios. Yo siempre duro bastante con el collarín afuera. Gracias a Dios nos recibió en su casa. Y pues aquí estamos con ella todavía. Pero ya el lunes por la tarde nos vamos cuando salgamos de trabajar. El lunes pues es mañana. Ya mañana por la tarde nos vamos porque ayer, el viernes no alcanzaron ir a poner el gas. Entonces el agua del baño es de gas. Y lo van a ir a poner hasta el lunes. Entonces este, gracias por todo el apoyo que me han brindado. Espero y siempre me sigan apoyando. Siempre les gusten mis videos. Yo les voy a hacer caso. Me dicen que les graben que sea 10 minutos. Y yo lo voy a hacer. Ya creo que ya estando en mi apartamento, en mi casa. Sí, en el apartamento ya voy a estar un poquito más, como más libre. Porque hay veces que pues aquí si alguien está haciendo algo no puedo estar grabando o lo que sea. Pero sí ya los voy a estar grabando más seguido. Por lo menos cada tercer día voy a hacerles videos cortitos. Y también ya estando en el apartamento quiero hacerles un en vivo. Entonces este, pues muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado siempre. Saludos ahí para todas mis amistades. Para toda, toda la gente que me apoya. Gracias por apoyarme. También un saludo muy especial para Delia Contreras, Eva y toda su hermosa familia. Este, también quiero mandarle un saludo a Patricia, a Cindy, a Ana. Ellas son allá del Pilar. Son las vecinas ahí que pues siempre nos hemos llevado bien. Siempre nos saludamos y todo. Y yo estoy muy agradecida con Patricia y Ana Sonora que fueron a visitarme. Allá al rancho, allá a la casa. Pues también quiero mandarle un abrazo y un besote grande, 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 grande a estas dos personas que voy a mencionar. La verdad que yo les digo, son las mejores personas que mi mamá y mi papá pudieron haber elegido para mí, que son mis padrinos de bautizo. Nunca les he hablado de ellos. Mis padrinos de bautizo es un hermano de mi papá y pues su cuñada. Ay, ¿qué les cuento de mis padrinos? Son los mejores padrinos, son un amor. Siempre me han cuidado mucho, me han querido mucho. Yo ya tengo 35 años y siempre han estado al pendiente de mí. Este, mi madrina Josefina Jiménez y mi padrino Gilberto Contreras. Los quiero mucho. Gracias. Ellos también ven mis videos. Gracias por siempre, siempre estar al pendiente mío. Gracias por quererme tanto. Yo igual los quiero muchísimo. Que Dios me los llene de bendiciones. Y los quiero mucho, 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 mucho. Y gracias por todo lo que han hecho por mí. Fíjense que yo tengo muchos ahijados de bautizo. Muchos. Bautizo, bautismo. Y ahora lo que me pasó a mí, yo me di cuenta de que... Bueno, mis padrinos, ellos siempre han estado al pendiente de mí. Cuando mis padrinos vivían acá en Pensilvania, aquí en Harrisburg, mi madrina cada vez que iba a hacer su compra me traía un bote de nieve, fruta y todo. Ahora fue a visitarme a la casa, me llevó nieve, me llevó fruta. Y antes de venirme otra vez fue a visitarme otra vez. Entonces ya me... Si es cierto lo que dice el padre, que cuando bautizas tus hijos no les busques un padrino que sea bueno para tomar, un amigo de la calle, un amigo nada más porque te cae bien, porque anda quemando llanta, porque andas con él para arriba y para abajo, dice búscales un padrino que se haga responsable de ellos, de que en un futuro o necesiten algo estén ahí, porque son de padrinos a papás. Entonces, mientras mi mamá vivió, mis padrinos, ellos siempre, siempre que pudieron me ayudaron, siempre me daban mi dinerito cuando me miraban o así, siempre haciéndome regalitos. Y ahora que me pasó esto, de verdad yo me sentí tan abrigada. O sea, en el momento de que ellos fueron a la casa a verme, yo como que, pues sí, yo sé que son mis padrinos, pero miren, después, en ese momento yo no pensaba tanto y después de que ya yo tuve mi mente clara, yo me di cuenta que mi madrina y mi padrino fueron a la casa porque mi mamá, porque ellos son como mis segundos papás. Entonces, de verdad, yo los quiero muchísimo, muchísimo y estoy muy contenta con Dios y con mis padres por haber elegido a mis padrinos de bautizo, porque de verdad son muy responsables y muy amorosos conmigo. Así que los quiero mucho, que Dios me los bendiga, me los proteja donde quiera que se encuentren y yo me voy a despedir de este video todavía aquí acostada, pero ya me voy a levantar porque les digo, vamos a ir a la free market. Así que gracias por todo el apoyo y nos vemos en el video de más al ratito porque les voy a grabar un poquito donde ande por allá. Bye.